La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción contra el artista urbano Daniel Hernández, conocido como Tekashi, tras ser acusado por el Ministerio Público de agredir a su pareja sentimental, Yailin, también conocida como la más viral. La magistrada Fátima Veloz determinó el pago de 30 mil pesos, mantenimiento de impedimento de salida del país, presentación periódica cada dos meses y asistencia a charlas en el centro conductual. Además, se impuso una orden de protección a favor de Yailin, permitiéndole presentar querellas en caso de sentirse violentada. La defensa de Tekashi había solicitado la no imposición de medidas, mientras que el Ministerio Público buscaba un año de prisión preventiva, alegando violencia verbal, física y psicológica por parte del artista. El tribunal optó por las medidas menos severas, argumentando que las pruebas no coincidían plenamente con los hechos testificados por Yailin. Ella vino acompañada de un equipo médico. Ese equipo médico son los encargados de ella como tal. Nosotros solamente asumimos su representación legal y a esa parte no la manejamos nosotros.